Las directoras no lanzan niñas. Los niños grandes solo tratan de asustarte. ¿Asustarlas? No conoces el terror sin haber ido al agujero. ¿Qué es el agujero? Si que portaste mal, ahí te enviarán. Donde hay búas, más dolor, estrecho, no te podrás sentar. Y si pudiera ser, clavos hay en el fondo, ni el intento hacer. Cuando estás ahí, en el cielo atroz y la oscuridad, ciego ya te dejo. Vas a gritar sin saber, sin soñar, pero yo o si en tu mente está y murió tu voz.